Si aún no lo ves, pronto lo verás, todo un Dios enamorado de ti, habla bien de él, que no mentirás, todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, no vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar, no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que es ahora, puedes ser feliz.